Al joven Dougie le resulta más fácil ser médico La intervención fue bien, a pesar de que hubo complicaciones por una incompatibilidad plasmática Dímelo en cristiano, Einstein Que comprender la vida de un adulto a sus 17 años Señor Sullivan, bienvenido de nuevo Por favor, este niño otra vez, no, todavía jugando a los médicos Un médico precoz Esta tarde, a las 15 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga Gracias por ver el video